Hola, buenos días a todas y todos. Hoy es un día de fiesta, pero también es un día reivindicativo. Un día donde tenemos que decir a este gobierno y a esta patronal lo que no queremos y a por lo que vamos. Llevamos 10 años soportando una crisis agobiante, una crisis que es una estafa, una crisis del capital, una crisis de los bancos que nos han trasladado a la clase trabajadora. Y es la clase trabajadora la que está pagando desde hace 10 años esa crisis con nuestro esfuerzo, con nuestra vida y con nuestra sangre. Por el camino hemos perdido millones de puestos de trabajo, hemos perdido familias enteras viviendas, han perdido la capacidad de poder comer, les han tenido que mantener en servicios sociales, en comedores, y las familias y el entorno. Mientras ellos en estos años se han hecho más ricos, ellos han obtenido más beneficios, ahora están ganando más que ganaban cuando empezó la crisis. No debemos olvidar que en este país hay todavía 3.800.000 parados y paradas, que hay un 47% de paro juvenil, que hay un millón y medio de familias que no tienen ningún recurso, que uno de cada tres jubilados está en la pobreza, que hay un 28% de pobreza infantil, y ahora mismo además han creado con la reforma laboral una clase trabajadora pobre, una clase trabajadora que no puede cubrir sus necesidades con los salarios que les dan. Un 18% de esa clase trabajadora es pobre. Además nos quieren quitar los servicios públicos, además nos quieren quitar nuestra sanidad, nuestra enseñanza, nuestros cuidados, nuestras energías, nuestro agua, quieren comerciar con todo ello, y eso no lo podemos permitir. Mientras tanto, ¿ellos qué hacen? ¿Ellos cómo están? ¿Este gobierno corrupto qué hace? Cobran en B, pagan en B, defraudan Hacienda. Ahí tenemos al ministro Soria, ahí tenemos a Rato, ahí tenemos al anterior fiscal anticorrupción, un corrupto. Además se comporta como una organización criminal, haciendo grandes fortunas, grandes fortunas a costa de lo nuestro, de nuestros servicios públicos. Ahí tenemos a González, ahí tenemos a Granados. A la clase trabajadora nos cuesta un esfuerzo enorme llevar a nuestros hijos a la universidad, pagar nuestros máster. Ahora nos hemos enterado también que les regalan los máster a ellos. Y mientras ellos están en la calle comportándose como se comportan, a la clase trabajadora cada vez nos reprimen más. Nos aplican el código penal de la forma más dura, nos aplican la ley mordaza que se han inventado para no dejarnos salir a la calle, no quieren que salgamos a movilizarnos. Estamos pagando multas millonarias por concentrarnos, manifestarnos, convocar huelgas. Tenemos gente de la clase trabajadora en la cárcel por participar en piquetes de huelga general, en manifestaciones. Tenemos a la gente de la clase trabajadora en la cárcel por componer letras que no les gustan. Tenemos gente que está demandada por escribir letras para obras de teatro que no les gustan. Tenemos gente demandada porque se cagan en Dios. Desde aquí quiero lanzar un apoyo a todos los compañeros y compañeras represaliados y a los que están sobre todo en la cárcel, a la compañera Alfón, a Hassel, a Baltoni y a todos aquellos que están perseguidos con demandas judiciales. ¡A justicia! ¡Liberta! ¡A justicia! ¡Liberta! ¡A justicia! ¡Liberta! La justicia no es igual para todos, ¿está claro? Y aprovecho para apoyar para apoyar a la víctima de esa brutal violación de Pamplona. Ha sido una violación y ha sido otra agresión la sentencia que han sacado esos jueces. La CGT te cree, hermana. ¡Liberta! 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 mandamos nuestro total apoyo a los jóvenes de Asasua. Es una pelea de VAR. No es un acto terrorista. Es una pelea de VAR. No tiene sentido que en este país se condene a nueve años a violadores y se pida por una pelea de VAR 60 años. Eso es lo que pidan para la clase trabajadora. Así nos tratan a la clase trabajadora. Por eso es más necesario que nunca estar en las calles. Seguir en las calles y tomar las calles. Como hicimos el 8 de marzo. El 8 de marzo la CGT se siente orgullosa de estar al lado del movimiento feminista y de convocar huelga de 24 horas. Porque era lo justo y lo necesario. Son nuestras reivindicaciones. Alta la violencia de género. Alta la desigualdad. Queremos la igualdad salarial, la igualdad laboral y la igualdad social. Tenemos que seguir en las calles también con los pensionistas. Como están saliendo. ¿Por qué? Porque es indigno que estén en la etapa de seguridad que están y con las pensiones que tienen. Hay que tener pensiones dignas. No se puede tener pensiones por debajo todavía de desarrollo profesional que es una puta mierda. Queremos seguir peleando y estar en las calles por las pensiones dignas y para que todos en el futuro todas y todos tengamos unas pensiones como nos merecemos por trabajar toda nuestra vida. Hay que seguir estando en la calle para defender nuestros servicios públicos. Porque son nuestros. Las hemos construido con nuestro dinero con nuestros impuestos. Hay que defender nuestra sanidad nuestra enseñanza nuestros transportes nuestros cuidados. Hay que seguir adelante. Y hay que seguir en la calle para defender nuestros derechos salariales y laborales. La economía va muy bien pero a nosotros cuando nos llega a ellos les llega el dinero a paradas los derechos a paradas a nosotros nos llega a cucharaditas a cucharaditas. Nos tiene que llegar a nosotros también los salarios dignos y los derechos laborales dignos. Basta ya de trabajo precario basta ya de pobreza de trabajadores que están en la pobreza trabajando. Por esos motivos tenemos que estar en la calle para defender nuestros derechos y nuestras libertades. Viva el 1 de mayo viva la clase trabajadora viva la CGT ¡Los vemos en las calles!